Hola, bienvenidos a un vídeo de unboxing, unboxing de un objetivo muy nuevo que es un objetivo de Sanjan y además es de los primeros objetivos de Sanjan con sistema de enfoque automático. Bienvenido al unboxing de ese Sanjan AF 50mm f1.4 FE para montura E de Sony. Bueno, aquí tenemos este pequeño objetivo, aunque no es pequeño, es un gran objetivo, es un objetivo de Sanjan. Desde mi punto de vista, Sanjan se ha hecho mayor con este objetivo y es únicamente para cámaras Sony de montura E, es decir, para las Alpha, las Alpha 7, que son cámaras que además, en combinación con este objetivo de 1.4, que es muy luminoso, pues sin duda que a priori parece un tándem perfecto, porque tiene mucha luminosidad el objetivo y las cámaras nos permiten hacer fotos con ISOs muy altos, lo cual nos va a dar también ese plus de poder hacer fotografías en condiciones muy difíciles de luz. Este es un vídeo de unboxing, en este vídeo no hay prueba, pero al final del vídeo te dejo la prueba que hicimos el otro día por el centro de Madrid, que ya la puedes ver, también te lo dejo aquí arriba como tarjeta. Así que venga, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo viene este Sanjan 50mm. Bueno, pues en la caja como puedes ver, podemos ver como Prima SAF, es de los primeros objetivos de Sanjan que tiene esta funcionalidad, este sistema de enfoque automático y cuando abrimos la caja lo primero que nos encontramos es este pequeño manual de instrucciones, manual de instrucciones que viene en inglés, pero bueno, seamos sinceros, somos españoles y normalmente no solemos leer nunca los manuales, pero aparte no tienen nada, el objetivo no tiene mucho que configurar, etc. Es decir, es un objetivo para la cámara de Sony, que es todo automático, es todo electrónico, así que simplemente es montarlo y ya está. El objetivo viene suministrado con una fundita, una fundita de tela con un buen tacto, que además viene como hecho por calor, como unas figuras de rombos y que se hace muy cómoda o que a priori parece muy cómoda para poder transportar el objetivo y que además no desentone mucho en nuestra funda de nuestra Sony A7. Y finalmente aquí tenemos el objetivo, que bueno, es algo pesado, como puedes ver viene suministrado además con el parasol, vamos a sacarlo de la bolsita que trae. Te voy a mostrar primero lo que es el parasol, como ves es un parasol de plástico, es de pétalo, además la parte interior tiene como un pequeño biselado, es como mate para evitar reflejos. Y bueno, al fin y al cabo los parasoles son de pétalo, son de tubo en función de la distancia focal del objetivo. En este caso, este parasol debe ser así, simplemente pues para intentar evitar o para evitar ese pequeño viñeteo que podría salir si ponemos otro tipo de parasol. Así que si ya sabes que si tienes un objetivo y le pones un parasol que no es el suyo, pues el que tengas este viñeteo. El objetivo, como veis, tiene toda una construcción muy de aluminio, muy metálica, la valloneta entera es metálica. La verdad es que tiene muy buen tacto, o sea, lo ves y a priori dicesos. Tiene ese mismo aspecto que tiene los objetivos que a lo mejor hay de 6 o que hay de Sony para las propias cámaras con montura E. El anillo de enfoque es la única parte que a priori podemos ver que es de plástico de todo el objetivo, pero es un anillo de enfoque infinito, que además es muy suave en su giro, puedes notar cómo puedes darle vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, toda la valloneta es metálica, viene con su tapa suministrada delantera y trasera, y la verdad es que la óptica es de 67 milímetros. La verdad es que es un objetivo bastante sencillo, como puedes ver, es un 50 milímetros f1.4, nueve palas de diafragma, al tacto se le ve muy robusto, se le ve muy bien acabado, al fin y al cabo es un objetivo Sanyam que tiene el precio que tiene. Estos objetivos compiten sobre todo en precio, porque son objetivos que comparándolos con ópticas de Sony, con ópticas de Face, nos pueden estar costando la mitad o incluso menos de la mitad que las ópticas que podemos encontrar de otras marcas para este tipo de cámaras. Lo bueno, pues eso, que es un 1.4, un 50 milímetros, tiene nueve palas de diafragma, lo cual permite hacer unos desenfoques, unos efectos bokeh muy bonitos, muy redondeados, sin esas esquinas pentagonales. Y esto ha sido todo, espero que te haya gustado este vídeo de unboxing, ya sabes que la prueba la tienes al final del vídeo, también arriba en la tarjeta. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes dejarle un like justo aquí abajo en el canal de YouTube y suscribirte en la esquina inferior derecha o al final del vídeo. Soy David López para DigitarRefoyo.com. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!